¡Esta! Esto va para... Esto va para Renier, que hoy hay chisme. ¡Vamos! ¡Ey! ¡Ah, no, pues! ¡Abo al camarón, bravo! ¿Qué está pasando contigo? ¿Qué está pasando contigo, Nani? Este es el escobio. Está afónido. ¿Qué hizo con la garganta? Él está el 32 de enero. ¡Ah, claro! Cobranme y cobran, está bien.